Buenas tardes, una disculpa por el retraso, el día de hoy lo que vamos a ver es el tratamiento endoscópico de estas lesiones que se han denominado premalignas y que esto de la premalignidad consiste en que representan cierto riesgo para transformarse en neoplasias malignas y lo que vamos a hacer es ver diferentes tipos de lesiones, diferentes casos y vamos a ir analizando con el doctor Blancas y con el doctor Hernández y también con la participación de ustedes, cuáles son las opciones, cuáles son los tips en las técnicas, qué otras alternativas podríamos tener al tratar estas lesiones. Les pido de favor que en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, la hagan, no importa que estemos corriendo video o estemos nosotros discutiendo algo, de eso se trata esta sesión, de que todos salgamos aprendiendo algo. Y para empezar, me gustaría que escogieran… Guido, antes de empezar, antes de iniciar la comida, la plática con ustedes, me gustaría… La parte más importante es que el cáncer gástrico sigue siendo uno de los 10 primeros cánceres en México, es el cuarto lugar en hombres y el quinto lugar en mujeres y estamos diagnosticando el cáncer en etapas muy avanzadas de la enfermedad. Si comparamos el cáncer de colon contra el cáncer gástrico, el cáncer de colon tiene mejor pronóstico. El cáncer gástrico tiene una letalidad mucho más avanzada y uno de los factores es porque lo estamos diagnosticando ya en etapas muy avanzadas. El 80% de todos los cánceres gastrointestinales es prevenible, entonces todas las endoscopías que hagamos, si nosotros no entramos con la idea de buscar una lesión premaligna o una lesión maligna en etapas iniciales, nunca vamos a modificar la historia natural de la enfermedad. Y yo creo que uno de los objetivos más importantes de este curso es llamar la atención de todos ustedes, para que cada endoscopía que hagan traten de buscar una lesión ahora con los nuevos conceptos de endoscopía sistematizada y que tenemos que seguir criterios de calidad, va a ser muy importante que en todos los pacientes en donde nos asomemos, donde hagamos una gastroscopía, podamos ir un poquito más allá y mejorar la preparación, mejorar las tasas de detección y mejorar los tratamientos. Básicamente yo creo que lo más importante de este módulo sería evitar que llegue el cáncer a estadios ya, en donde el tratamiento tiene que ser con cirugía, quimio, radio y el pronóstico pues muy mal. Muchas gracias doctor. Y me gustaría empezar. Doctora, de aquí, de esta fila, usted por favor, podría escoger alguna lesión de las que tenemos en la pantalla, la que usted guste. La tercera de en medio, ok. ¿Se refiere a esta doctora? Primera columna, segunda o tercera. ¿Hasta abajo? En medio, o sea, esta. ¿Sí? Le podemos dar clic por favor. Al icono, por favor. Al iconito de I. Así, así de difícil es diagnosticar el cáncer gástrico temprano. Justo al iconito que tiene la I, es al que le tenemos que dar. Solo le das clic ahí. Sin darle clic. Sí, es que tiene que ser justo en el iconito. Esa lesión corresponde a un hombre de 46 años, cuyo padre tuvo cáncer de colon a los 60 años. Y tiene historia de rectorragia intermitente. ¿Le podemos dar clic por favor al video? Y tenemos esta lesión en la unión recto-sigmoidea. Oscar, doctor Blancas, en cualquier momento que ustedes deseen, podemos ir describiendo lo que vamos apreciando, de favor. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos viendo una lesión de aspecto polipoideo. Ahí le puedes parar, por favor. Una de las cuestiones importantes en la evaluación de las lesiones, ya sea en tubo digestivo alto o bajo, esta tarde del mitad, primero que nada, los bordes o el límite real de la lesión. Por eso aquí, como podemos observar, se está ayudando de una tinción, que en este caso puede ser azul de metileno o índigo carmín. Y el objetivo, primero que nada, es tratar de visualizar mejor los bordes de la lesión y las características de la lesión como tal. En el caso de colon, tratamos de buscar o de clasificar, de acuerdo a lo que Cudo describió hace muchos años, el patrón de las criptas. Y de acuerdo a eso, se ha visto que probablemente tiene una correlación muy importante con la posibilidad de histología que vamos a tener. Es decir, en este caso, si se tratara de una denoma tubular, tubulo velloso, velloso o un pólipo hiperplástico. Esta lesión es una lesión de las que se llama lateralmente extendida, de crecimiento lateral, de tipo granular. ¿Por qué? Porque se observa como un patrón en empedrado en su superficie. Bien, muchas gracias. Eso es muy importante. Siempre que nos encontremos con una lesión en cualquier segmento del tracto gastrointestinal, lo primero que tenemos que hacer es tratar de describirla con la clasificación que todos deberíamos dominar y que es la clasificación de París. En esta clasificación, particularmente para las lesiones colónicas, hay una extensión para las lesiones o tumores de extensión lateral. Y es muy importante conocer esto porque nos va a predecir el riesgo de malignidad, el riesgo de que haya displace de alto grado, el riesgo de que haya infiltración incluso a la submucosa, o que se haya una neoplasia más avanzada. Y efectivamente, esta es una lesión de extensión lateral del tipo granular. Y esto es importante porque ya sabemos que las granulares, en comparación con las no granulares, tienen un riesgo menor de tener infiltración a la submucosa, de tener displace de alto grado. Y es por ello que se decide esta técnica de tratamiento. ¿Le puedes dar clic, por favor? Está en unión recto-sigmoidea. Vean ustedes el aspecto granular, con algunos nodulitos que son de mayor tamaño. Si somos estrictos sería una lesión de extensión granular nodular mixta. Y vean ustedes ahí el patrón de criptas. Y lo que estamos haciendo aquí es inyección de solución salina. Doctor Blanca, ¿sabes algún comentario sobre lo que se está haciendo en esta lesión? Bueno, todas las lesiones como de este tipo tienen que ser resecadas. Está bien demostrado que es una técnica en donde vamos a disminuir la frecuencia de cáncer colorectal. Aquí se sugiere que cuando uno va empezando, marque bien los bordes de la lesión, porque después con la manipulación uno se pierde con cierta facilidad. Cuando ya se tiene experiencia en esta técnica de resección endoscópica de la mucosa de la variedad libre, digamos que uno puede quitar esos pequeños fragmentos, pero en ocasiones se puede perder sobre todo cuando nosotros aplicamos una gran corriente de coagulación, cuando no conocemos la unidad electroquirúrgica. Entonces, la sugerencia es uno, identificar bien los bordes, dos, delimitarlos. Las tinciones nos ayudan para hacer eso. Cuando esto no es posible, nosotros tendríamos que hacer un marcaje de los bordes de la lesión y finalmente hacer la técnica con la que mejor estemos familiarizados. En este caso fue una técnica libre, digamos, o asistida solamente por inyección. Y bueno, los bordes se ve que se quitó toda la lesión. Bien, lo que utilizamos, sí, doctor. Los médicos en general, cuando vamos a utilizar la unidad electroquirúrgica, no decimos nosotros cuál es la corriente de coagulación o cuál es lo que nosotros vamos a usar. Y entonces ponemos 80, 100 watts de potencia. Entonces, las nuevas máquinas tienen la posibilidad de darnos corriente leve o corriente intensa, mientras la corriente de coagulación sea más intensa, la lesión del tejido va a ser mayor. Y las complicaciones, 20 de coagulación. Sí. Como Guido ya tiene mucha experiencia, ya sabía que era… Bien. Así es. Definitivamente. Y esta lesión, se presta mucho a esta discusión, incluso el tratamiento también. Es una lesión que se encuentra en un ángulo y que tiene unos nódulos de mayor tamaño que pudieran tener ya un foco de displasia de alto grado. Y se decidió resección endoscópica de la mucosa en fragmentos. Y resección endoscópica de la mucosa en fragmentos tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Para este año que se hizo este procedimiento, en nuestro departamento no estaba disponible la disección endoscópica de la submucosa, que a mi parecer hubiera sido un mejor tratamiento para este paciente. No sé qué opinen, Oscar, no sé qué opinas de este fragmentito ahí que se nota. Bueno, yo creo que efectivamente, primero acotar acerca de lo de la corriente, las máquinas actuales tienen la combinación de corriente y coagulación, es decir, el corte y coagulación de manera inteligente, de tal forma que en muchas ocasiones, cuál sería lo mejor para poder cortar este tipo de lesiones, es una corriente mixta o la corriente blend, que combina el corte y la coagulación al mismo tiempo. Las máquinas inteligentes en el primer corte, cuando nosotros apretamos el pedal, nos dan primero una coagulación inicial en menos de un segundo, más o menos como 100 milisegundos y después de ahí empieza a combinar el corte y la coagulación, que en algunas máquinas, en este caso yo creo que la máquina de Herbe con endocot es lo que sería mejor, pero hay muchas que utilizan el corte de manera mixta. ¿Por qué? Porque si utilizamos mucha coagulación, como vemos en la parte superior, los bordes pueden quedar como mal definidos, es decir, cuando utilizamos puro corte, aumentamos el riesgo de sangrado, pero tenemos los bordes más nítidos. En la parte central, esta parte blanca que podemos observar podría ser residiva de la propia lesión, es decir, hay una zona donde no sabemos, o sea, todo se ve perfecto, uniforme, pero la parte central sí llama la atención, porque no sabemos si eso que tenemos ahí puede ser o un vaso coagulado o lo más probable que pueda ser inclusive una infiltración submucosa de la propia lesión, entonces por eso nos preocupa y de entrada sí, o sea, la técnica utilizada, tenemos dos opciones, puede ser la resección endoscópica mucosa a través de la utilización, inyección, elevación y la utilización de láser, es una técnica muy segura, cuáles son, digamos, lo que tenemos que tener cuidado, es que los bordes muchas veces hay zonas donde no tratamos y otras zonas donde sobretratamos y es el gran problema y la disección te permite mayor control, porque como ya se mencionó, marcamos los bordes y posteriormente hacemos la disección de toda la pieza, cuál es el problema aquí, que requiere más experiencia, el grado de perforación es mayor, el grado de sangrado es mayor, pero bueno, en cierta manera aquí, que es lo que me llama la atención, en la parte central sí tendría dudas acerca de si no es una infiltración en la parte inferior, o sea, más profunda por la propia lesión. Hay varias preguntas, doctor otra vez. Claro, sí, eso es muy importante, sabemos cómo están los bordes laterales en esta lesión, lesión, porque endoscópicamente no vemos ya residuo de la lesión, lo que hay aquí nos pareció lesión residual y esto es una de las desventajas de la resección endoscópica de la mucosa en fragmentos, al ir quitando con el asa cada uno de los fragmentos puede ser que entre asa y asa, entre resección de asa y asa, queden fragmentitos y que eso si no los identificamos, nos dan un alto riesgo de que recurra a la lesión. Actualmente estos fragmentos de lesión residual tienen que ser tratados y pueden ser tratados de preferencia con abulsión que se llama. Se estuvo utilizando mucho tiempo argon plasma, ya se ha demostrado que el tratar estas lesiones residuales con argon favorece la residiva, entonces lo que se hace es con la pinza de biopsia caliente, se infiltra esto que queda de la submucosa todavía y se toma esa lesión y puede ser abulsión fría o puede ser abulsión con endocot de preferencia, por eso es muy importante también la unidad electroquirúrgica. Ahora, en cuanto a la profundidad, para eso nos sirve CUDO, CUDO predice profundidad de infiltración si es que la hay y esta lesión tenía un CUDO 3, entonces por eso es que de primera intención, digo no estaba disponible disección pero de primera intención se hizo la resección endoscópica de la mucosa en fragmentos, doctor. Sí, de hecho, el advenimiento de las nuevas técnicas de magnificación, el control en los colegas y una de las características es el vaso, hay una clasificación ya bien escrita para ver el tipo de vaso, si es un vaso por poco, el tipo de vaso inflamatorio, de acuerdo al tipo de vaso que está teniendo vaso, puedes decir incluso la profundidad de la lesión, de acuerdo al patrón del CUDO también lo puedes predecir, cuando se hace esa técnica libre, no se falta, tienes una ventaja, tú estás inyectando y estás levantando, incluso cuando levantas y te quedas de presiones, es algo que te estás diciendo que ya puede haber infiltración. Así es. Así es, muy buen punto, sí, ustedes pueden escoger abulsión fría o abulsión caliente dependiendo de la experiencia y dependiendo de qué tanta submucosa les quede, ok, bien. La patología de este, perdón doctor, dígame. ¿Cuál es el diámetro máximo para una resección? Bien, el doctor pregunta cuál es el diámetro máximo que nosotros podríamos tomar en cuenta para hacer una resección endoscópica de la mucosa en un solo fragmento y como estándar se toman dos centímetros doctor, dos centímetros es lo que tomamos como para decidir si nos vamos por en bloque con endoscópica de la mucosa o en fragmentos o si ya está disponible disección endoscópica de la submucosa, sí doctor. Esta media, más de dos definitivamente, esta media cuatro centímetros, sí doctor. Sí, yo me pregunto, si esta lesión había sido previamente diagnosticada, biopsiada, para cuando se realizó este procedimiento o la diagnosticaron, la vez que se hubiera hecho y se procedió a la lesión. Sí, esta lesión no había sido diagnosticada y no había sido biopsiada. Las lesiones colónicas que nosotros diagnosticamos en el estudio del paciente, las caracterizamos con cromendoscopía digital, con cromendoscopía vital, con magnificación que ya la tenemos disponible, aquí todavía no la teníamos y en base a eso decidimos si el paciente va directo a resección y si va directo a resección, lo programamos, porque anticipamos que no va a haber una infiltración que no es una neoplasia avanzada. Si vemos que es una neoplasia avanzada, ahí sí tomamos biopsia. Si creemos que la lesión es resecable endoscópicamente, en colon no tomamos biopsia. ¿Por qué? Porque el patrón que identificamos por cromendoscopía, por magnificación, sí es muy confiable. ¿Tengo un sentido que además cuando se biopsia causa fibrosis? ¿Causa fibrosis y la fibrosis causa también que quede infimido en el sinal? Así es, es más difícil la resección. En las lesiones no granulares esto es más importante, en las granulares la verdad es que si son nodulares la biopsia no nos va a producir tanta fibrosis, pero insisto, en colon si caracterizamos bien la lesión no tenemos por qué biopsiarla. ¿Ok? ¿En el momento de la infiltración no se agrega, por ejemplo, a la inyección con epinefrina? Nosotros normalmente es solución salina sin nada más, solo con el índigo. Joaquín, aunque sí hay gente que usa la inyección con epinefrina, no es la mayoría, la mayoría solamente infiltra con índigo o con azul y prácticamente no es necesario, no es necesario utilizar epinefrina en la mayoría de los casos. No, la literatura apoya que no es necesario porque la frecuencia de hemorragias no la controlas utilizando epinefrina, que sería el objetivo más importante de utilizar epinefrina diluida. No, no, que yo sepa, no, lo ideal es la inyección, nos hace falta una substancia que podamos inyectar y que tenga la permanencia suficiente como para acabar el procedimiento. Esa es la gran desventaja, que la solución salina se quita en minutos y la que mejor funciona es muy cara, que es el ácido hialurónico, y es poco disponible en nuestro medio. Sí, es caro, lo utilizan mucho los oftalmólogos, pero igual que la hidroximetilcelulosa o hidroxipropilmetilcelulosa se llama, también y además nosotros la tenemos que diluir. Yo creo que todos los que estamos aquí hacemos… Levante la mano, ¿quién no hace endoscopía de los que están aquí? Un concepto que tenemos que ir cambiando todos es tratar de limitar el uso de biopsias en la mayor parte de las lesiones como estas. Si nosotros vemos una lesión, lo ideal es quitarla, si no contamos con los recursos y no tenemos la experiencia, lo ideal es hacerlo con alguien que sí sepa cada vez más en toda la República, hay gente que se está volviendo experta en esto. Y dicen los japoneses, el único lugar probablemente donde se podría hacer una biopsia sería en colon, en estómago a lo mejor, pero lo menos que se pueda, esófago, colon, intestino, tratar de no hacer biopsias. Estómago… En estómago todavía, todavía sí. Quizás sí. Que tiene fibrosis. Sobre todo que tiene fibrosis. La adrenalina, doctor, para su pregunta, sí se ha llegado a utilizar para disminuir el volumen de lesiones, sobre todo pediculadas, que están obstruyendo bastante la luz. Entonces, lo que se hace es inyectar la adrenalina diluida directamente en la lesión y causa contracción y eso en algunas ocasiones puede permitir como que ver mejor dónde vamos a trabajar. Pero la verdad es que es como que su único papel. Normalmente, pero esto sí es preferencia de cada endoscopista para las resecciones, utilizar o no adrenalina. Bien, y ya que escogimos esta lesión, me gustaría que escogiéramos esta para contrastar la técnica. Es una lesión también de extensión lateral. Le damos clic, por favor. Y esta es una mujer de 58 años, previamente sana, y que lleva un mes con rectorragia intermitente. Le podemos dar clic, por favor. Y tenemos esta lesión a escasos 3, 4 centímetros del margen anal. Oscar, no sé si usted comentara acerca de las características morfológicas. La polipoidea, a nivel de lo que es justo por debajo, tal vez, de la línea dentada. Ahí se puede observar con la cromendoscopía digital y magnificación, que tiene un patrón cerebroide, probablemente es un cudotipo 4. Tiene algunas regiones con una zona como que nos hace pensar que puede tener grado de displasia. Vemos dos cosas importantes, la primera es que es la ausencia del patrón vascular y la segunda, que se observa el patrón críptico como en forma de un cerebro, más o menos como si se describe, entonces probablemente es una lesión ya de alto grado, entonces es un pólipo probablemente túbulo velloso. Y aquí en esta cromendoscopía manual se puede observar que no solamente es la lesión central, sino que también tiene a su alrededor una extensión de los propios nódulos que vemos en la parte central. Es decir, aquí lo podemos observar mejor, en la parte de arriba se observa perfecto cómo tiene nódulos mucho más pequeños. Doctor Blancas. Yo creo que si ustedes ven la primera imagen y la segunda, la primera la hizo el residente y la segunda esta la hizo el experto. ¿Por qué? Porque nos muestra con mayor detenimiento, nos muestra con más detalle, nos muestra la totalidad de la lesión y eso lo podemos hacer todos. ¿Cómo nos vamos a hacer expertos? Haciéndolo en cada lesión que encontremos. Entonces, yo creo que eso es muy importante, no tenemos que caracterizar bien la lesión, no tenemos que tener tiempo. Si tenemos 18 pacientes, pues nosotros tenemos la culpa, ¿para qué lo citamos en la institución? A nivel privado, pues seríamos felices, pero es igual el equipo, la calidad del equipo, ya este es un equipo digamos que nuevo y el otro era un equipo a lo mejor 160, 180. Entonces, cambia todo el panorama e incluso se ve más bonito y podemos caracterizar mejor la lesión. Sí, esa es la moraleja, es no compren equipo usado y para los que venden, no sean gachos y que cuesten menos, que quieran ganar menos. Sí, esa es parte de presentar estas dos lesiones. Sí, concuerdo en todo con el doctor Blancas, tomarnos el tiempo, escoger el mejor equipo disponible y caracterizar muy bien la lesión para planear lo que vamos a hacer. Y efectivamente, esta es una lesión de extensión lateral, como ustedes pudieron observar, tiene una porción más polipoidea, pero también tiene una porción plana, que últimamente se les está llamando, tiene una falda y esta lesión, coincido con Oscar, la catalogamos como un cudo 4, más cerebroidea y algunas partes con cudo 3, sobre todo en la falda. Entonces, nosotros estábamos apostando a que era un adenoma tubulo velloso y probablemente en una porción sí se veía un poco más distorsionado el patrón, tanto de superficie como vascular y probablemente ahí hubiera sido un cudo 5, pero era una porción muy, muy pequeña. Sí, doctor. ¿Usted se refiere biopsiado o…? Al final lo vamos a ver ahorita. ¿Perdón? Así es. Muchas de estas lesiones, uno piensa que ya es un cáncer total y todavía quedan etiquetados al mandar todo a la pieza, quedan etiquetados como desplasia de alto grado. Así es. Para muchas personas, al ver de primera intención esta lesión, pudieran pensar que ya hay neoplasia avanzada, incluso no decidir hacer resección, tomar biopsias y mandar al paciente a cirugía. Y cuidado, porque esta es una lesión que está a 3, 4 centímetros del margen anal, sería una cirugía bastante grande que impactaría en su calidad de vida de este paciente. Y por las características de esta lesión, y porque ya tenemos disponible la disección endoscópica de la submucosa, ¿le das clic por favor? Decidimos hacer disección endoscópica de la submucosa de esta lesión de extensión lateral en recto. Y para ello, como ustedes saben, se utiliza un cap transparente distal y lo primero que hacemos es inyectar. Y aquí sí inyectamos una solución viscosa que nos mantenga el lifting. Y lo que nosotros utilizamos es hialuronato de sodio, ya está disponible en México, es costoso, pero es el que mejor ha demostrado un buen levantamiento. Hicimos una incisión en la porción distal de la lesión. ¿Paramos tantito el video por favor Juan Carlos? No marcamos la lesión. En general, en colon, al menos en el centro donde yo estuve en Japón, no se marcan las lesiones colónicas, porque su margen es muy notorio en la endoscopía. Solo se marcan cuando no podemos diferenciar muy bien dónde está el margen. Pero en esta lesión estaba muy claro, entonces no, no, no marcamos. Pero sí hemos llegado a marcar, sobre todo en las lesiones cerradas, esas que están muy planitas, que apenas si es distinguible el margen de la lesión, ahí sí podemos marcar en colon. En esófago y en estómago siempre se marca. Bien, continuamos con el video. Estoy utilizando un carlock, doctor. El video anterior, por favor. El anterior, por favor, nada más ponerle play otra vez. Bien, entonces, lo que planeamos fue hacer una disección endoscópica de la submucosa con técnica del pocket, que le llaman, o del pouch. Y hicimos la incisión en la porción distal, como para tener esa referencia. Y posteriormente, se trabajó la mayor parte del procedimiento en retroflexión. Aquí estamos utilizando un cuchillo que tiene la capacidad tanto de cortar como de inyectar. Ya la mayoría de los cuchillos disponibles para disección tienen esta función. Aquí estamos en retro, en la porción proximal de la lesión. Inyectamos el hialuronato. Y empezamos la incisión. Con este tipo de técnica en particular, para las lesiones de este tipo, hacemos solo una incisión de 1.5 a 2 centímetros de longitud. Y de ahí nos vamos metiendo como haciendo un túnel debajo de la lesión. Aquí ya podemos ver que está disecada gran parte de la submucosa. Lo que ustedes ven en azul es la submucosa. Arriba tenemos la lesión. Abajo tenemos el músculo. Y aquí ya llegamos al extremo distal de la lesión. Ya salimos hacia el otro lado. Ven acá, mucosa sana. Aquí al final. Y ahorita vamos a regresarnos para que puedan ver todo el pouch que hicimos debajo de la lesión. Músculo abajo, lesión arriba, ya no hay submucosa. Y una vez hecho el pouch, nos vamos a los lados. Inyectamos. Cortamos las porciones laterales. Siempre la seguridad ante todo. Entonces, si no observamos un buen levantamiento, volver a inyectar. De manera inicial para hacer la incisión. Y ya para la disección, con la función que tiene el cuchillo para inyectar, es más que suficiente si es que no hay un alto grado de fibrosis. Ahí ya estamos en la disección de uno de los lados. Es la última parte de ese lado. Tenemos la lesión únicamente adherida a la mucosa por uno de sus extremos. Nos vamos hacia el otro lado. Inyectamos y aluronato. Doctor Blanca, Oscar, cuando… Una de las desventajas que, sobre todo los americanos, dicen que en lo que tú haces una disección, ellos hacen tres colangios, diez gastroscopías y tres colonoscopías. Así es. En donde tiempo es dinero. ¿Cuánto te tardaste en hacer esta? En esta, tres y media. Tres horas y media. Entonces, calma y paciencia. Sí, la verdad es que para esto se requiere de mucha paciencia. Ahí ya desprendimos por completo la lesión. Este es el lecho de resección. Siempre lo revisamos muy bien para checar si no hay vasos que pudieran sangrar. Y aquí tenemos la lesión, vean ustedes, con los bordes bien definidos, obtenida en bloque. Y el resultado de patología fue un espécimen de disección endoscópica de la submucosa de 5.8 por 5 por 2.8. La lesión como tal midió 4.3 por 3.4 por 2.5 y correspondió a una adenoma túbulo velloso. Los márgenes negativos. La verdad es que nosotros apostábamos a que iba a tener al menos un poquito de displasia de alto grado. Y nada, solamente displasia de bajo grado que eso es lo que define a una adenoma. Sí, doctora. Mileva, ¿cómo estás? No, la verdad es que depende de la lesión. En esta lesión como tenía este componente modular muy grande, este tipo de lesiones pueden hacer bastante fibrosis en la submucosa. Por la atracción, por el movimiento. Entonces, se prefiere el pouch o el pocket porque estabiliza más a la hora de hacer la disección, porque nos vamos más tangenciales, más paralelos hacia la muscular. Entonces, se facilita la disección. Sí, doctora. ¿Una alternativa que se ha sacado en la línea muscular sería hacer una disección? Transanal, exacto. Esto se tiene una disección a seis horas y media, ¿no? Si el doctor estaba ahí, si no haces una recepción transanal, no haces teléfono, no haces teléfono, no haces teléfono, no haces teléfono. No haces teléfono, no haces teléfono, no haces teléfono. Si es un teléfono, no haces teléfono. Si es un teléfono. Así es. Entonces, lo que yo he platicado con los cirujanos coloportólogos es justo la distancia al ano y no sé si a tres centímetros del margen anal fuera posible hacer una transanal. Lo que me han dicho ellos es que necesitan unos cinco a siete centímetros para poder trabajar bien. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Una opción adicional para este tipo de pacientes con este tipo de lesiones es una cirugía transanal de resección transmural. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta a cuánto está la lesión del margen anal. Generalmente, no es posible hacerla cuando están muy cerca. Entonces, creo que las opciones para esta paciente no eran muchas. Y al final de cuentas, la disección resultó ser muy buena. ¿Algún comentario? Yo creo que se ve que fue un excelente trabajo. La verdad es que algo muy importante que nos queda en general, primero que nada, es la caracterización de las lesiones. Que es la parte donde probablemente la mayoría de las personas tenemos que trabajar. Y en segundo lugar, ya decidir cuál es el mejor tratamiento. Entonces, aquí lo importante es que sí está disponible hacer disección endoscópica de la submucosa. Ya vieron los resultados y efectivamente la resección transanal quirúrgica puede ser una opción. Sin embargo, depende de muchos otros factores. Y además, algo que también tenemos que evaluar es el cómo le va al paciente en el post. Es decir, aquí el hecho de que se haya tardado tres horas y media, se usa CO2 y el paciente prácticamente al día siguiente ya se va a casa. Entonces, en general esa parte también es muy importante en cuanto a costos. Habrá que comparar cuánto gastas en un quirófano, cuánto gastas por una resección, en este caso transanal, versus una sala de endoscopía con CO2, con un cuchillo, con una unidad electroquirúrgica. Entonces, probablemente esto en costo-beneficio es algo también a evaluar cuando hacemos análisis comparativos entre técnicas similares. Porque al final el resultado de una u otra puede ser exactamente el mismo. Y tal vez lo que las vaya a diferenciar serán los costos, la molestia del paciente, pero no la sobrevida, ni siquiera el pronóstico. Yo creo que es el mismo exactamente. Completamente de acuerdo. Sí, doctor. La clínica de Hidalgo, en ciertos casos, es un tipo de pacientes, porque es que el paciente es irrótico, es un paciente muy especial. Sobre todo si estás hablando de que es un chagrón, de o sea, el paciente, la gran posibilidad que tiene de ser un cáncer, si no lo es, o que se le vaya a hacer algo más agresivo, o tal vez lo mínimo sería que quede desfusionalizado, que quede con una cronostopía. Este es un tipo de pacientes, es de mayor impulganza. Así es, así es, pacientes de alto riesgo. Fíjense que en ese sentido, hoy en día sí tenemos como mucho mayor confianza con el tratamiento endoscópico, en el sentido de que si ustedes se fijan en el video, conforme se va avanzando en la disección, tú ves perfectamente los vasos. O sea, independientemente de que el paciente tú esperas que tenga hipertensión portal, o que inclusiva tenga varices rectales, o que estés tratando en la parte de los plexos, directamente tú puedes coagular los vasos. Entonces, tienes mucho control en el sangrado e independientemente de que el paciente tenga menos de 100 mil plaquetas, o tenga el TPE discretamente alargado, bueno, creo que puede ser candidato actualmente a un tratamiento de este tipo. Así es, solo para recordar, es muy muy importante que clasifiquemos a las lesiones, sobre todo las de extensión lateral en granulares y no granulares, y esto es importante porque nos puede predecir la probabilidad de invasión submucosa. Las que tienen mayor riesgo son las no granulares, y de las granulares, las que tienen los nódulos mucho más grandes, esas son las que tienen mayor riesgo. Recordemos la clasificación de PUDO, que esta nos va a ayudar a predecir también el riesgo de invasión submucosa, y tratando ahora de contrastar con el caso que vimos previamente, con este de disección endoscópica de la submucosa, todos ustedes saben que el más experimentado en esto, yo diría a nivel mundial, es el doctor Burke de Australia, y él es un defensor de la resección endoscópica de la mucosa en fragmentos, y él tiene mucha experiencia en este estudio de mil procedimientos exitosos, 799 colonoscopías a los cuatro meses, y en estas identificaron en el 16% adenoma residual o recurrencia. Sin embargo, la mayoría de estas eran de pequeño tamaño y unifocal, que pudo ser tratada otra vez con ASA. 426 con no recurrencia a los cuatro meses, tuvo colonoscopía a los 16 meses, y tuvieron 4% con recurrencia. El tratamiento endoscópico exitoso de la recurrencia fue 93%, entonces, resección endoscópica de la mucosa en fragmentos no es mala, no hay que satanizarla, sin embargo, creo que hay que saber escoger muy bien a qué lesión proponerle REN. Y los factores de riesgo ya conocidos para que haya recurrencia temprana, el tamaño de la lesión, ya sabemos que si vamos a resecar una lesión en fragmentos que es mayor de 4 centímetros, la recurrencia es muy probable. También hay que utilicemos aconplasma para lo residual, y que haya hemorragia e intraprocedimiento aumentan los riesgos de recurrencia. ¿Qué hay en cuanto a disección de lesiones colorectales? Pues actualmente se recomienda para las lesiones difíciles de resecar en bloque por resección endoscópica de la mucosa, particularmente las lesiones no granulares, las que tienen un Q25I, aquellas mayores de 20 milímetros o deprimidas, o aquellas lesiones protruidas con sospecha de carcinoma, como a lo mejor fue esta última paciente que vivimos. También se está utilizando para tumores mucosos con fibrosis submucosa, para aquellos tumores en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, o en carcinoma recurrente o residual después de una resección endoscópica de la mucosa. Y ya hay metanálisis que comparan REM contra DES, aquí podemos ver varios parámetros, la resección en bloque definitivamente es mayor con disección, la recurrencia de 1% en disección contra 10%, la hemorragia tardía muy similar en ambas técnicas, y la perforación, siempre lo hemos sabido, es mayor en disección endoscópica de la submucosa, sin embargo, es muy importante decir que la perforación que ocurre en la disección endoscópica de la submucosa, es una perforación milimétrica, que puede ser tratada endoscópicamente en la mayoría de los pacientes, y que permite seguir trabajando hasta resecar por completo la lesión. Entonces, no nos asustemos y creo que hay que dejar también de pensar que esta perforación asociada a disección endoscópica de la submucosa excluye por completo a mis pacientes de ese tratamiento. ¿Sí, doctor? Guido, tú que estás más en esta, de la disección, además de los japoneses, ¿quién logra estas cifras? Los americanos no lo logran, los europeos tampoco, en Sudamérica se están trabajando, hay reportes en Brasil, en donde ellos se acercan, pero ellos están yendo a aprender la técnica igual que tú. ¿Tú crees que vas a lograr todo esto? No, la verdad es que es muy difícil. ¿Qué falta? ¿Qué nos falta? Es muy difícil. Disección y buen también, aunado, han sido adoptados de manera paulatina en el resto del mundo, pero por hoy los japoneses, la verdad es que llevan la batuta en esto, y creo que no nos vamos a llegar a ser como ellos, pero sí adquirir cierto grado de habilidad para que las lesiones que tengamos, que lo requieran, puedan ser tratadas. No estoy diciendo que todo va a tener que ser tratado con disección, yo soy enemigo de eso, yo creo que mucosectomía en fragmentos sigue siendo un pilar importante de tratamiento endoscópico, la hacemos, las seguiremos haciendo, y trataremos de escoger mejor las lesiones. Yo creo que de hecho, ese comentario es importante, en el sentido de que la mayoría de los que estamos aquí, sí podemos realizar con mucha tranquilidad, la sección de piezas, o sea, eso me parece que nada más hace llevar, con una hoja, con una tensión, pero primero que nada, y después, bueno, obviamente hacer como una polipectomía con ASA, eso me parece que la mayoría podemos hacerlo sin ningún problema, pero lo más importante aquí es ver el margen lateral de la lesión, evidentemente decir qué lesión realmente es candidata a esto, porque muchas veces lo que vemos son pacientes es que se intenta hacer este procedimiento en el estómago o en el colon, y realmente quitar una recidiva es a veces muy importante, sobre todo por el tiempo, porque muchas veces cuando tú lo evalúas, ya el paciente tiene ya inflación, y ya es candidato a cirugía o algún otro tipo de tratamiento, entonces creo que aquí el concepto es, sí, o sea, la sección es una técnica muy complicada, por varias razones, primero la prevalencia de la enfermedad, que si bien parece que es alta todavía, la mortalidad es elevada, no la estamos detectando, no detectamos porque las endoscopías las hacemos en 10 minutos, y probablemente no en 25, 80 minutos, no tomamos las 30 fotos que toma, por lo menos en Sudamérica, donde tiene todo esto sistematizado, no utilizamos la magnificación, no utilizamos las tensiones, entonces probablemente el concepto más importante en general, primero es tratar de hacer una mejor endoscopía, en segundo lugar, saber que sí podemos hacer, obtener técnicas como lo que dice el doctor Burke, que al final, si pudiese ser criticado, pero sí, o sea, es más accesible para todo el mundo, hacer la sección en pedazos, y finalmente, tener expertos, saber que hay expertos en México, que también en lesiones específicas, van a ser periodistas de la sección. Sí, o sea, de hecho hay complicaciones, que también en el caso de la sección 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 de la sección. ¿Se refiere a profilácticos? porque, pensando en que puede haber sangrado, perforación, en el lecho, exactamente, aparte de la abulsión, o sea, pones clips, no en todos, pero en cual, sí, 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 la verdad se requiere de una infraestructura bien establecida para empezar a hacer esto, se hace en la sala de endoscopía, con una unidad electroquirúrgica inteligente, que le llaman a Lerbe, y CO2, un asistente que ya tenga preparación en esto, y tener a la mano, no sólo un cuchillo, van a ver, si nos da tiempo en alguno de los casos, que podemos utilizar más de dos, dependiendo de cómo se presente la lesión, entonces, no me puedo cazar con un cuchillo nada más, y no sólo tener un clip, tener unas dos cajas de clips, de diferentes tamaños, por cualquier cosa, y en quienes ponemos clips, de manera profiláctica, en el lecho de resección, profiláctico, no, solamente si identificamos una lesión de la muscular, ahí lo ponemos, y entendemos lesión, cuando vemos que quemamos el músculo, pero no vemos lo que hay alrededor, si vemos ya lo de alrededor, las estructuras adyacentes, eso ya es una perforación, y ahí ponemos clips, también en las lesiones musculares, pero de manera profiláctica, en el lecho de resección, no lo hacemos, se van así como esta señora, así se van, bien, le puedes dar clic a esta de, en medio de favor, ahorita nos cambiamos de órgano, pero antes de salirnos del colon, les presento a esta mujer de 68 años de edad, ella tuvo histerectomía hace 30, apendicectomía hace 20 años, y se hizo una colonoscopia de escrutinio, y en el orificio apendicular, tenemos esto, doctor Blancas, Oscar, algún comentario, bueno, evidentemente se trata de una denoma, en esta zona, es una zona complicadísima de entrada, por donde se encuentra, y bueno, a veces, inclusive con la cromanoscopia digital, no ha sido tan fácil distinguir, los márgenes laterales de la lesión, y evidentemente al estar, a nivel del orificio, tampoco sabemos la profundidad, no la podemos determinar, con toda claridad. ¿Alguna opción de tratamiento, doctor Blancas, para esta paciente? Una reapendicectomía. Yo creo que si ya tienes experiencia, puedes intentar, hacer la disección, pero es colon derecho, es una zona muy difícil, la frecuencia de complicaciones, pues es mayor, yo creo que duodeno y colon derecho, son las áreas en donde va a haber más hemorragia, más perforación de entrada, y entonces, tenemos que tener las mejores condiciones, y ya experiencia suficiente, para intentar, quitarla por método de endoscopía. Yo creo que esta lesión, así como se ve y la región, y evidentemente, porque debe haber superfibrosis, por la cirugía previa, yo creo que sería candidato, a una resección transmural, de lo que se tiene actualmente, de los nuevos tratamientos, hacer una resección transmural, probablemente con obesco, sería una muy buena opción, porque tendrías el tejido transmural, y es un método que, por lo menos, lo que se demuestra en Europa, es seguro. Si llegas hasta allá. No, si llegas hasta… Bueno… ¿Alguien se hubiera animado a hacerle una rem? Esta pequeña la lección, menos de un centímetro. A ver, levante la mano, ¿quién la manda a cirugía? O a cirugía. Mejor, ¿quién le hace resección endoscópica de la mucosa? Ahorita… No, 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 no. No, la jalamos con la pinza, y pudimos ver que media más o menos un centímetro. No le tomamos biopsia, porque vimos que era una adenoma, y que parecía tubular. Entonces, ya quedamos que en colon no vamos a tomar biopsias, a menos que pensemos que es algo maligno. ¿Ok? Entonces, sí, rem, de primera intención se antoja, porque está pequeña la lesión, podemos inyectar y con el asa tomar, pero recordemos, tiene apendicectomía, muy seguramente tiene fibrosis, y tenemos alto riesgo de perforarla con la resección. Y sección endoscópica de la submucosa, a los japoneses se les complica hacerlo en el orificio apendicular, imagínense a los mexicanos. Entonces, sí, afortunadamente ya está disponible, en México, este dispositivo de resección transmural endoscópica. ¿Le puedes dar el clic de favor? Y este es un dispositivo, tiene un kit que incluye una sonda con la que se marcan los márgenes de la lesión. Aquí tenemos esa sonda, estamos marcando alrededor del orificio apendicular. ¿Le puedes poner pausa, por favor? Se me hace muy buena pregunta. ¿Está operada? ¿Tiene una lesión? ¿Quién no te dice que tiene un tumor remanente que quedó? ¿No sabe lo que está afuera? ¿El taque está bien? Ya. Su única ventaja es que esto es retrospectivo, ya sabe que salió, pues. No, la verdad es que no se la hicimos porque el adenomita que se veía ahí tenía características de ser muy benigno. Ahora, lo que apostábamos es que iba a tener, sí, fibrosis, y por eso no nos animamos a hacerle lo convencional. Sí, ¿le puedes dar el clic, por favor? Entonces, ya que marcamos la lesión, la periferia, tomamos con una pinza que viene en el kit, la lesión, y la traccionamos. Y se hace tracción únicamente con la pinza, no se hace succión. Al hacer succión, se corre riesgo de atrapar estructuras vecinas. Y como ustedes ven, tenemos un capuchón en donde está montado un clip obesco, muy similar al obesco convencional, este tiene unas características diferentes. El aro blanco nos indica que ya se liberó el clip y en el capuchón viene integrada ya un asa. Entonces, inmediatamente resecamos la lesión, ahí ya la cortamos, aspiramos, y nos salimos del colon, la depositamos en el frasquito y entramos a revisar. Y este es el hecho de resección, vemos el clip que está clipando todas las capas del colon, este es el espécimen en su porción interna, y así es como queda fijada la pieza, vemos las marcas que pusimos alrededor, y vemos el adenoma bien localizado en el centro del orificio apendicular. Yo creo que esto ejemplifica bien lo que viene en la endoscopía, lo que se llama endoscopía de pared. Así es. Y no sólo obesco es el que está haciendo esto, ya hay otras compañías que están haciendo la competencia y probablemente esas lesiones que nunca nos hubiéramos atrevido a quitar, ya se puedan hacer manejo endoscópico con todas las ventajas de la cirugía de mínima invasión. El resultado de patología fue un adenoma tubular de 8 milímetros completamente resecado y se observó en el espécimen mucosa, submucosa, muscular y cerosa. Esta fue una resección full thickness definitivamente y la paciente le fue súper bien, al siguiente día se fue a su casa comiendo y todo. Y este es el dispositivo, lo distribuye obesco, es un disparador como el convencional de obesco o de ligas y con este capuchón y una manga de plástico que va cubriendo todo el colonoscopio porque el asa va por fuera del endoscopio. Aquí se ejemplifica con dibujos cómo se hace esto, se toma la lesión con la pinza, se tracciona, se libera el clip y se corta con el asa que ya viene integrado. Ya se han hecho, ya se han publicado algunos papers sobre esto, los alemanes son los que llevan la batuta en esta técnica, este fue el primer reporte de ellos, se alcanzó la lesión en el 96% de los casos. ¿Y por qué describen esto? Bueno, el capuchón mide 21 milímetros de ancho, 23 de largo, es un capuchón grande y si la lesión está en recto la verdad es que no hay mucho problema, pero si está en ciego cuesta trabajo avanzar el colonoscopio con ese capuchón montado, esta paciente tenía histerectomía, tenía divertículos si fue problemático llegar, entonces ese es un dato a tomar en cuenta para utilizar este dispositivo. Éxito técnico en el 83%, vean el diámetro de resección y vean ustedes, la resección full thickness, es decir, de espesor completo no es en el 100% de los casos, tiene sus bemoles, pero sí en un porcentaje adecuado. Y aquí tenemos las complicaciones, los pacientes que no han tenido apendicectomía, pueden presentar apendicitis, ese es un dato, se va a presentar en 2, 3%, sangrado menor, síndrome de pospolipectomía y adenoma residual, aquí tenemos los números y recurrencia local en un 4%. Creo que es una técnica que deberíamos tomar en cuenta en casos muy, muy seleccionados. ¿Ok? ¿Los cambiamos de órgano? ¿Esófago o estómago? ¿Alce la mano esófago? ¿Alce la mano estómago? ¿Alce la mano Ay, muy similar. Va. Juan quería comentar sobre la posibilidad de este tipo de lesiones de acceso complejo, sobre todo que queda la duda de que la lesión está dentro del área particular sin tener apendicectomía, los procedimientos híbridos acompañados con la paroscopía y estar detectando las lesiones. De hecho, en la zona de México es un trabajo de la paroscopía y se están apoyando con ese tipo de lesiones que queda la duda que son muy ámbiles y desplazas incluso para diseño de la paroscopía porque todo este tipo de lesiones puedes acompañar decidir hasta dónde traccionar, calar y ellos por ese motivo hacen la duda de la respuesta que tenemos que se puede evitar. Sí, eso es muy cierto, cada vez con mayor frecuencia se están haciendo procedimientos en cooperación de endoscopía y la paroscopía y con buenos resultados. Definitivamente eso encarece el procedimiento pero lo que importa es que le vaya bien al paciente. Como tú decías y como dice Juan, esto es como los letreros de lucha libre, es altamente complicado en su caso porque se puede luchar. Si tú no tienes los elementos los implementos el problema nosotros en México es que vemos mucho esos hospitales a pesar de que puedas tener casi todo hay limitantes tanto cuanto el tiempo de personal tanto cuanto el tiempo del comienzo durante el programa 18 procedimientos y el instituto no ve la calidad de lo que estamos haciendo pero independientemente de eso si se debería de valorar y hacer áreas de endoscopía con un equipo de cirugía muy seleccionados para estar metiendo este tipo de pacientes y además quien lo va a hacer tener la preparación completa y adecuada el hecho es de que en la actualidad mucha gente que está haciendo endoscopía y te lo digo en serio van a tomar un curso mitin más de tres meses y ya se pueden hacer esto esa es la desventaja que ponen estos procedimientos en otro contexto sí sí así es bueno para empezar por la felicidad ya tenemos gente de nada entre todo en el oriente y en los japoneses también resaltar y ponderar la la utilización de un equipo con promedios con finas se vio desde un principio que era una lección con posibilidades bajas de matemización y de acuerdo a eso entonces lo que es ¿les parece vamos a esófago o vamos a contrastar dos lesiones? ¿por qué preguntaste? es que fueron muy similares y si nos da tiempo nos pasamos a la de estómago ok ¿le das click a esta de favor? este es un hombre de 46 años de edad obeso erge de 15 años de evolución esófago de Barrett C4M5 diagnosticado hace 6 años y su última endoscopía hace 3 años biopsia sin displasia y se eh eh integró a un plan de vigilancia la que sigue le puedes dar click de favor y en endoscopía de seguimiento de vigilancia perdón aquí tenemos el Barrett y Oscar doctor Blanca cuando ustedes buscan pueden comentar bueno aquí lo que podemos observar es que se está utilizando la magnificación eh combinada con el sistema de NBI y se trata de buscar eh la demarcación primero que nada del tejido de Barrett y se hace la evaluación eh con el NBI que nos puede dar lo que es el patrón vascular y evidentemente también las zonas de patrón de superficie lo que se busca cuando hacemos un escrutinio en Barrett son zonas donde no veamos los vasos básicamente eso es en resumen y donde veamos en general patrón glanular muy alterado entonces en este caso aquí vemos esa región por ejemplo la parte de abajo donde se observan los vasos perdidos probablemente sea una zona de ya displasia de alto grado o inclusive adenocarcinoma in situ así es se revisó este paciente se encontraron dos lesiones nodulares que fueron caracterizadas se encontró un patrón vascular alterado un patrón mucoso alterado se biopsiaron y dieron displasia de alto grado y fue por ello que se decidió hacer resección de estas lesiones hoy por hoy la resección endoscópica de la mucosa en barret sigue siendo el estándar para la resección y aquí se resecó esta primera área en dos fragmentos y el área más distal en un solo fragmento quedó esa lesión nodular y aquí tenemos y aquí tenemos los lechos de resección generalmente inyectamos solución salina tomamos el capuchón aspiramos e inmediatamente cerramos el asa para hacer la resección el resultado el resultado de patología se confirmó la displasia de alto grado en estas lesiones y a este paciente se le dio seguimiento con ablación con radiofrecuencia un mes después de la resección y actualmente permanece en vigilancia una técnica alternativa hubiera sido el six shooter bueno el six shooter modificado la resección con bandas que es si definitivamente si estuviera en Japón le hacen una disección y le quitan todo el barret así es aquí aquí lo que está a la mano de todos nosotros es la resección con bandas es mucho más rápida es segura es más reproducible sus resultados porque hacer una técnica como la que hizo Guido que no tienes experiencia a veces no logras ni siquiera sacar el asa no la logras acomodar tiene sus detalles tiene sus detalles acomodar el asa a veces te tardas más a veces te tienes que ir a estómago y acomodarla en estómago entonces todas esas cosas son si uno quiere va empezando se tienen que analizar para ver cuál es el mejor método para este paciente si muy de acuerdo hoy por hoy resección endoscópica la mucosa con ligas y con capuchón han demostrado ser igualmente efectivas la única diferencia es que menor tiempo con ligas se hace de una forma más fácil pero fuera de eso han demostrado igual efectividad doctora en realidad no se los hacemos porque es una lesión nodular que nosotros vemos que es resecable entonces esperamos a que el patólogo nos diga era displace de alto grado o ya había cierta infiltración si se dieron cuenta no hicimos ultrasonido endoscópico a la lesión de recto no le hicimos ultrasonido endoscópico a esta lesión de esófago no es una práctica habitual al menos en nuestro centro si hay la posibilidad de resección endoscópica en el resto del mundo es un papel controvertido todavía el que tiene el ultrasonido endoscópico en lesiones tempranas porque puede supraestadiar y dejar libre de tratamiento endoscópico a un paciente que tiene una lesión muy temprana y mandarlo a cirugía es la desventaja del ultrasonido endoscópico en lesiones tempranas si doctor generalmente es entre uno y tres meses si aquí fue un mes si doctor nuevamente la pregunta para Juan Manuel en estos casos que la desplazación de alto grado podemos ponerle la liga porque digo que esa parte es más sencilla para parar sí, sí, sí definitivamente sí, sí, sí sí, sí es una indicación perfecta para mucosectomía con el método que ustedes decidan ligas o capuchón definitivamente nada más si optamos por resección tenemos que hacer un procedimiento ablativo extra para quitar todo el barret no si hacemos disección si quitamos todo se va a cerrar vamos a dilatarla bueno por eso otra plática sí, de eso no hay duda no olvidemos que quitamos la lesión nodular por resección endoscópica el método que ustedes quieran pero que ese paciente tiene que continuar con un tratamiento que implica ablación del resto del barret que no tenía lesiones nodulares vamos al clic en esta lesión porfa y para contrastar este es un hombre de 62 años obeso erge de 3 años de evolución y en su primera endoscopía le encuentran esta lengüetita y doctor Blanca Oscar algún comentario sobre lo que vemos aquí pues se ve muy claro que tiene una lesión nodular justamente en la parte más próxima de la lengüeta habrá que verlo un poquito más de cerca para ver exactamente si esa lesión nodular pertenece al barret o pudiese ser inclusive algo que se encuentra detrás del mismo y bueno sería lo primero que vean estas son las fotos de la endoscopía que le hicieron al paciente fuera del instituto y resulta que le tomaron múltiples biopsias en esa endoscopía la patología fue de displace de alto grado sobre esófago de barret y nosotros le hicimos endoscopía tres semanas después de la primera después de las biopsias y así es como vimos la lengüeta de barret y donde estaba la lesión ¿algún comentario sobre esto? ¿ustedes siguen viendo la lesión? ¿sí? ¿sí? ahí está no, está modificado totalmente parece que son dos pacientes diferentes sí nos entró la duda tuvimos que pedirle las fotos de la endoscopía previa y sí correlacionaba muy bien esta lengüeta y justo en su porción más proximal tenía la lesión nodular que corresponde a esta zona de alteración de la mucosa en donde podemos ver ahí probablemente tejido epidermoide del esófago con un resto de la lengüeta de barret cicatrización por la biopsia quién sabe entonces con el resultado de displace de alto grado en esta lesión teníamos que darle tratamiento ¿quién se anima por darle tratamiento con resección endoscópica de la mucosa ya sea con ligas o con capuchón? nadie sí yo creo que ahí le pones una liga y lo cortas ¿no? sí definitivamente rem con liga era una perfecta opción para este paciente sin embargo nosotros nos pareció que después de tanta biopsia que le tomaron y que ya estaba modificado todo eso tenía alto riesgo de tener fibrosis y que no estaba tan grande también sí exacto alto riesgo de tener fibrosis y de que no quedara bien claro en un solo fragmentito de la resección endoscópica de la mucosa los bordes de esa lesión entonces decidimos hacerle disección endoscópica de la submucosa ¿le puedes dar clic al video por favor? y en esófago en estómago si marcamos los bordes de la lesión y le tratamos de dar un margen bastante amplio esta es la zona donde estaba la lesión nodular y que ya se modificó por completo inyectamos hialuronato y comenzamos el procedimiento ¿tú compras el hialuronato de tu dinero o te lo da el jefe? ah el paciente ¿y cuánto cuesta? una ámpula de 4 mililitros vale 2 mil 500 bueno eso es accesible y dependiendo del tamaño de la lesión podemos utilizar 3, 6 ese es un problema entonces vamos haciendo la disección de una cara lateral de la lesión de un lado de la lesión había cierta fibrosis la verdad es que no fue tampoco excesivo vamos haciéndolo poco a poco la punta de este cuchillo mide 1.5 milímetros y aquí tenemos prácticamente casi completa la resección y ese era el último fragmento nos extendimos hasta la unión esofagogástrica y así quedó el lecho de resección no le pusimos clips no le pusimos nada más y esta es la pieza vean ustedes se ve la lengüeta de Barrett y justo aquí donde estaba la lesión rodeada de tejido escamoso normal del esófago el resultado de patología fue de displasia de bajo grado y alto grado en localización de la lesión nodular esófago de Barrett sin displasia y epitelio escamoso sin alteraciones algún comentario Oscar doctor Blanca bueno nada más lo que puede preocupar un poquito es en esófago cuando tú disecas más del 60 70% la posibilidad de que este paciente se estenose es súper elevada y probablemente aquí no sé si ustedes hicieron un manejo profiláctico como los japoneses en cuanto a la parte de usar esteroides o alguna cuestión así si lo hacemos cuando la resección nos abarca más del 50% de la circunferencia aquí justo en la unión esofagogástrica ahí se estaba acercando al 50 me pareció que fue menos no le pusimos esteroides pero si es conducta habitual de las lesiones en donde la resección queda de más del 50% de la circunferencia les inyectamos en la submucosa que queda por encima del músculo y para discutir estos casos recordemos el tratamiento con mucosectomía tiene papel diagnóstico y terapéutico en las lesiones nodulares por esófago de Barrett generalmente se prefiere para lesiones menores de 2 centímetros sin sospecha de invasión submucosa esto ya se ha visto en varios estudios y el problema es la recurrencia aunque esto no ha impactado en la sobrevida ¿para qué lesiones de esófago de Barrett hacerle disección? pues aquellas mayores de 2 centímetros en donde buscamos una resección en bloque un mejor análisis histológico menor recurrencia aunque ya sabemos que es técnicamente demandante y consume tiempo ya existen guías sobre disección en Europa es decir en un país diferente a Japón y ellos siguen favoreciendo a la mucosectomía este es un trabajo en donde se demuestra que la mucosectomía no es inferior a la disección para tratar la neoplasia temprana por Barrett 10 estudios en donde se hizo mucosectomía todos de occidente y 6 estudios donde se hizo disección todos japoneses y vean ustedes la recurrencia muy similar la perforación muy similar aunque el tiempo si mayor para la disección endoscópica de la submucosa entonces en estas guías occidentales se prefiere a la mucosectomía y considerar la disección en lesiones mayores de 15 milímetros que no levanten o con riesgo de invasión a la submucosa en particular en este último paciente se decidió este procedimiento por la sospecha de que tuviera mucha fibrosis después de las biopsias y que fuera a complicarse la mucosectomía recordemos si tenemos una lesión endoscópicamente visible en esófago de Barrett hay que hacerle resección endoscópica de la mucosa si tenemos displasia de bajo grado el paciente tiene que continuar hacia terapia ablativa con radiofrecuencia si es displasia de alto grado la misma conducta si es un carcinoma temprano tendrá que discutirse en un equipo multidisciplinario aunque si la histología es favorable puede ser suficiente el tratamiento endoscópico y recordemos que las tasas de erradicación de la ablación por radiofrecuencia para displasia de alto grado puede llegar a ser hasta el 92% y de erradicación del Barrett del 87% ¿cuánto tiempo nos queda? 5 minutos son 12 para las 4 terminamos a las 4 5 para las 4 para las 4 el siguiente módulo empieza a las 4 bien ¿dudas? ¿preguntas? en este tipo de lesiones de esófago o sea es obvio que también hay que tener ojos y la capacidad y el consumimiento adecuado para poder distinguir en un esófago de Barrett sobre todo cuando son lesiones por ecuidad en la gran mayoría están perdiendo algún factor de maliquidad ¿ustedes a toda la lesión le toman una biopsia única la de gas biopsia y después que metes a quitarla? en Barrett particularmente le tomamos una biopsia y ya dependiendo del diagnóstico decidimos aunque ya sabemos que las guías nos dicen que si la lesión se ve con características de ser resecable endoscópicamente nos podemos ir directo a la resección no creo que haya diferencial nadie mejor que tú ¿qué hubiera pasado sobre todo con los estudiantes y si se hizo una endoscopia con el equipo UJI ustedes también tienen 4.400 de ahí en la terapéutica utilizaste un 180 un 190 ¿es lo mismo o se te facilita más con algo de un personal no la verdad es que yo pensaría que es lo mismo lo que nos hace falta o sea lo que necesitamos para los procedimientos es que tenga un auxiliar un canal auxiliar para irrigación y ambas compañías lo tienen bueno el 190 lo tiene y los UJI lo tienen los Pentax ya lo tienen entonces eso es como que muy importante y si pudiéramos tener un canal de trabajo más amplio porque eso es con lo que se batalla el 2.8 al pasar el accesorio el cuchillo o la pinza de coagulación no podemos aspirar entonces si podemos conseguir un endoscopio que tenga un canal de trabajo más amplio la verdad es que eso facilita mucho las cosas si llegara a ser un doble canal sin llegar a ser un diámetro mayor porque ya dificulta la maniobrabilidad del endoscopio durante el procedimiento hay 3.2 3.2 con FUJI hay de 3.2 si desde el principio en esta lesión se hubiera ligado se hubiera hecho la ligadura sin haber hecho la toma de biopsis yo creo yo creo que hubiera sido mucho mejor y hubiera quedado super bien el paciente en la segunda posibilidad de poderlo ligar que tantas posibilidades que hubiéramos agarrado ya capas más profundas exacto existía el riesgo que tanto la verdad es que no lo sabemos es difícil de predecir y por eso es que decidimos hacer la disección que es un procedimiento más controlado tú estás viendo lo que vas cortando y pues con calma salen las cosas pero sí yo creo que desde el principio ese paciente se identificó la lesión era pequeña si tenían o en ese momento si tenían equipo de ligadura lo pudieron haber hecho o programar y la otra pregunta en colon con una provocación de una perforación cuál sería la conducta si es una perforación que es pequeña en cuanto a bueno que se pone clips pero el manejo se hospitaliza el paciente no se hospitaliza si se hospitaliza si en cuanto tenemos complicación durante el procedimiento el paciente se hospitaliza y dependiendo de que tan grave sea la mayoría de estas de estas perforaciones en colon o en recto con el tratamiento endoscópico ayuno y antibióticos el paciente se puede ir a los cinco días algo importante nada más a mencionar con respecto a las ligas es que hay dos formas de hacerlo primero que nada tienes que tener hacer una muy buena succión de la lesión y en segundo lugar ya una vez que tienes ligada como varice la lesión el asa de preferencia para mejorar la seguridad tienes que cortar por encima de la liga si lo haces por debajo existe la probabilidad de que lleves una parte del músculo y si lo llegas a ver si ves un signo blanco en esa región por la coagulación la probabilidad de que te haga una perforación tardía es muy elevada aunque tú no la veas en ese momento entonces probablemente en este caso hacer una lesión muy pequeña con liga hubiera sido muy sencillo quitarla en menos de cinco minutos la puedes quitar pero efectivamente como no tienes tal vez el diagnóstico histológico alrededor vale la pena hacer una resección más amplia y la otra cuestión que deja este caso para todo mundo es la imperfección que existe con el protocolo actual de Seattle que se supone que todo mundo tendríamos que llevar a cabo para hacer una evaluación correcta del barrio entonces en general probablemente las primeras cuatro biopsias que tomas justamente a nivel de la unión esofagástrica están muy bien pero conforme pasa el sangrado conforme tienes líquido saliva, etcétera ya te cuesta mucho trabajo entonces de tal manera que si quieres poner NBI o hacer una muy buena después revisión de esa zona prácticamente se impide con la sangre entonces esto lo demuestra el primer paciente que nos presentó el caso el doctor Guido pues era un paciente que estaba en vigilancia que aparentemente no tenía displasia un paciente que dices bueno pues ese cual tiene un riesgo muy bajo de pasar a displasia de bajo grado y de pronto le encuentras ya una displasia de alto grado o sea entonces por esa razón es importante que aprendamos a a ver digamos el barrio a ver todo tubo digestivo y hacer buenas clasificaciones y evaluaciones bien pues muchas gracias por su atención esperamos que haya sido bien